Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias por la música. No sabe lo chingón que se siente. No sé si se lo quería decir. No sé si quiere que haga algo por usted. A lo mejor que le enseñe acá a bailar. Miren. Danzas melengue. Si no, ya no puedo más fingir. Es tiempo de acabar esta agonía. Yo tiemblo cuando estoy cerca de ti. Y tengo que fingir que eres tu vida en la vida. No sé si no, ya no puedo más fingir.